Que pena me da mirarte cuando te miro Que pena me da saber lo que has perdido Que pena me da mirarte cuando te miro Que pena me da saber lo que has perdido Por jugar con el amor, con el honor pobre de ti Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido Por jugar con el amor, con el honor pobre de ti Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido Te engañaron tus amigas, te extraño la mala gente Llenando tu pobre mente de orgullo y vanidad Llora mujer con dolor, llora llora es terror Que la triste realidad la hizo tu liviano amor Llora mujer con dolor, llora llora es terror Que la triste realidad la hizo tu liviano amor Que pena me da mirarte cuando te miro Que pena me da saber lo que has perdido Que pena me da saber lo que has perdido Por jugar con el amor, con el amor, con el honor pobre de ti Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido Te engañaron tus amigas, te extraño la mala gente Llenando tu pobre mente de orgullo y vanidad Llora mujer con dolor, llora llora es terror Que la triste realidad la hizo tu triste realidad la hizo tu liviano amor Llora mujer con dolor, llora llora es terror Que la triste realidad la hizo tu liviano amor Yondure mujer con dolor, llora yes Llora mujer con dolor, llora llora es terror Yondure ñla huele con dolor, llora es terror lena en la huila Que la triste realidad la hizo tu tima Yondure March 1 Hoy sufres y todo Ver Hicent Cu investor ció